Este es un breve informativo de Noticias 12. El Ministerio de Salud nicaragüense contabiliza 39 casos de COVID-19 en la última semana. Gran Ducado de Luxemburgo anuncia el cierre de su embajada en Nicaragua. Este 4 de enero se conmemora el Día Internacional del Sistema Braille. En Nicaragua hay avances pero también retos, según la Organización de Ciegos de Nicaragua a Marisela Toledo. Cruz Roja nicaragüense reporta alta demanda de exámenes para licencia de conducir en este inicio de año. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.